Colombianos, bastante revuelo ha causado las palabras de Efraín Cepeda que lanzó en el Congreso Empresarial de la ANDI, donde dice que no va a aprobar ninguna reforma tributaria ni ley de financiamiento por 12 billones de pesos y que tiene los votos para hundirla. Hagame el favor, señores. Pues acá van a venir los congresistas criticándole esta posición. Pero recordemos el momento en el Congreso de la ANDI. ¿Cómo así que creen que el Congreso va a aprobar una reforma tributaria que no conoce de 12 billones de pesos? ¿Para agravar a quién? Eso ya genera incertidumbre en el sector privado. Pues le tengo la buena noticia que tengo los votos para hundirla el próximo martes, esa reforma tributaria de 12 billones de pesos. Pues este señor se debería declarar impedido porque ya está haciendo política con una reforma que ni siquiera ha leído el texto. Háganme el favor, señores. Pues a continuación tenemos la intervención de la señora Aida Bella, que le canta su tabla y le dice No señor, ¿cómo va a opinar esto? Debería declararse impedido para estar en el debate de la aprobación de este presupuesto para el año 2025. Escuchen y verán. Yo quisiera solicitarle muy cordialmente a usted que nos dé garantías a todas las comisiones. En el día de ayer yo les informé que los voceros y ponentes del presupuesto estábamos convocados a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, que me parecía contraproducente que estuviera convocada la plenaria a las 10. Siempre tenemos que definir entre unas y otras. Y yo creo que en este momento el presupuesto nacional tiene determinada prioridad. Señor presidente, también quisiera solicitarle que por favor las declaraciones que usted ha dado públicamente en el Congreso de la ANDI, y francamente nos sorprendieron, nos preocuparon. ¿Por qué? Porque el presidente del Senado tiene que darnos garantías a todos para poder discutir en el Senado de la República la ley de presupuesto, pero también ahora la reforma tributaria. Y nos pareció que la situación, yo no sé si fue, como dijo algún senador, por emociones del público que tenía adelante, etcétera, que entonces usted ya tiene los votos para hundir el presupuesto, para hundir la inversión social, para hundir lo que la gente está esperando, que es precisamente toda una serie de programas para la gente vulnerable, para los que aspiran en un momento dado a tener algo, para poder definitivamente salir de la pobreza. Yo creo, señor presidente, se lo digo con la mayor cordialidad. Usted se equivocó, porque incluso a mí me da la impresión que eso lo puede inhabilitar a usted para dirigir, entre otras cosas, el proyecto y el debate sobre el presupuesto. Me parece que eso es supremamente complicado. Y yo le quiero decir, señor presidente, aquí todos los senadores estamos en el Congreso porque tenemos, como usted también, votos, y votos de los ciudadanos. Entonces, señor presidente, por favor, tenga un poco de cuidado en esas declaraciones públicas que a lo último no solamente nos preocupan, sino que pensamos que pueden repercutir en algo que no queremos, y es que la inversión social se detenga. Eso nos parece supremamente delicado. Muchísimas gracias. Bueno, tremendas palabras aquí de Aida Bella frente a esto, pues que dijo este señor Efraín Cepeda en el Congreso de la ANTI, que tenía los votos para hundir la ley de financiamiento. Increíble esto. honorable senadora, solo decir que hace un momento expliqué cuál era el discurrir y la idea, pero decir también que sé que mañana tenemos a las 9 de la mañana para definir el monto comisiones económicas que está sentada en la plenaria del Senado para las 2 de la tarde, pues agradecer a los miembros de comisiones económicas puntualidad, porque esta mañana fuimos citados a las 7.30 y la comisión no pudo comenzar sino al filo de las 9 de la mañana, que comencemos puntuales mañana a las 9, para que tengamos el tiempo de hacer comisiones económicas y plenaria del Senado, porque tenemos importantes proyectos de ley que están esperando ustedes, senadoras y senadores, que se le agenden, de manera que pedir puntualidad mañana en comisiones económicas para que podamos hacer esas comisiones y la plenaria del Senado tiene el uso de la palabra. Es que es realmente indignante, les pagan 48 millones de pesos y no cumplen con los horarios, llegan a la hora que se les da la gana, algunos no van y a veces solo sesionan dos o tres veces en la semana. Sin embargo, el incumplimiento deja ver que estos congresistas no están comprometidos con el país. Después, la intervención de Miguel Uribe, pues haciendo, como siempre, un show completo frente al gobierno de Gustavo Petro. Mírenlo nomás. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar yo quisiera resaltar que es cómico cómo los saúlicos de Petro aquí en el Congreso cuestionan a Efraín Cepeda como presidente cuando asegura que la reforma tributaria no debe ser aprobada, pero guardan silencio. Cuando Roy Barreras, cuando Alexander López, utilizaron la presidencia del Senado y del Congreso para atropellar la oposición, para callar la oposición, para evitar los debates y especialmente para imponer unas reformas absolutamente arbitrarias y dañinas. Eso demuestra una vez más la incoherencia de quienes aquí defienden a Petro. Pero además, presidente, tengo que decirle que estoy absolutamente de acuerdo. Hay que negar la reforma tributaria. Mientras discutimos el presupuesto desfinanciado, Gustavo Petro presenta otra reforma tributaria. Son sinvergüenzas con los colombianos. ¿Cómo es posible que hoy una familia colombiana que trabaja y se esfuerza cada vez gana menos, le rinde menos? Es más difícil conseguir un empleo porque este gobierno está destruyendo la inversión, está destruyendo la posibilidad de que haya empleo, de que los empresarios y emprendimientos financien la política social. Yo quiero dejar claro que con la reforma tributaria del 2022 y con la persecución de Petro a los empresarios, este es el gobierno donde más ha caído la inversión como porcentaje del PIB en los últimos 16 años. Y además, como bien lo dice la experiencia y también la información empírica que presenta la Comisión de Expertos en el 2020, a mayor tasa de tributación efectiva, menor es la inversión bruta en el país. Eso lo que está llevando es que si se aumentan los impuestos de manera desproporcionada, pues las personas no invierten en Colombia, invierten en otra región, en otro país. Y esto ha llevado, como lo dice el desarrollo, a que Colombia tenga cada vez mayor incertidumbre política en ese nuevo indicador que saca predesarrollo, que prácticamente dice que tuvo un pico de agosto. Uno, por la reforma tributaria. Y dos, por el anuncio de Gustavo Petro en contra de la empresa privada, del sector productivo. Y eso se demuestra una vez más en las primas de riesgo que los mercados prevén del país. Todo esto para decir no a la reforma tributaria de Gustavo Petro. Mañana nos damos la primera pelea y lo vamos a acompañar, presidente, con la proposición que reduce 12 billones de pesos el monto. Pero no es suficiente, porque la desfinanciación es de 34, de 32 billones punto seis. De 34 billones punto seis. 30 segundos para el senador Miguel Uribe. De acuerdo al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, la desfinanciación es de 34.6 billones de pesos. Es lo justo y lo necesario para recortar. Este es un gobierno de rochón. El de roche también es corrupción y se están gastando los impuestos de los colombianos para pagar favores, contratar amigos y comprar apoyos. No se puede aprobar la reforma tributaria y lo acompañamos en su declaración, presidente. Definitivamente, este señor Miguel Uribe trata de dar clases de economía, pero no dice nada de lo de rochón que fue con el señor Peñalosa en la alcaldía de Santa Fe de Bogotá. Pues vamos a tener la reacción aquí de Wilson Arias y la canta de tabla que le pega tanto a Efraín Cepeda como a este señor Miguel Uribe. El mes pasado, según el DANE, tuvimos inflación cero. Se sigue ocurriendo que la inflación es menor que el aumento del salario mínimo, el impacto de recuperación de salario real y contribución a los factores que evitan la recesión económica. Primero, no funcionó el pánico económico. Pacho Santos dijo alguna vez que la inflación sería del 25% si Petro se sea presidente, que habría fuga de capitales, que la hecatombe venía. Y lo que ocurrió es que aumenta la inversión extranjera directa, la inflación va hacia cero y la economía en buen desempeño, según lo dicen multilaterales de crédito, a las que no suelo ocurrir frecuentemente. Y como no funcionó el pánico económico, se vino el paro de los transportadores. Entonces, un poco el manual de Chile, cuando tumbaron a Salvador Allende. Tampoco ha tenido éxito en el sentido del paro camionero. Y resulta que el país sale con una explicación mayor sobre la situación del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles y una reivindicación de los pequeños y medianos transportadores. Pero como no ha funcionado tampoco el paro, entonces recibimos la noticia inquietante, a más no poder, de que la sección de consultas del Consejo de Estado pretende resolver un conflicto de competencias que no le es dable hacerlo porque es función de la Corte Constitucional, encomendándole funciones para fracturar el fuero integral del presidente de la República, encomendarle una parte del juicio al Consejo Nacional Electoral, que es una instancia administrativa de composición política bastante adversa al presidente de la República y encabezada para los menesteres por el señor Prada, un enemigo de Petro, pero además un júdice por las nubes delictuosas que en estos momentos se vienen estudiando en el país. Ya habrá ocasión de seguir discutiendo lo que Petro ha calificado muy bien como chambonadas del Consejo Electoral o por lo menos lo que ha trascendido de algunas de sus voces impugnadas públicamente, entre ellas una que me es cercana, porque fui a la Corte Suprema de Justicia a reclamar que se investigara mi presunta participación en algo que dieron a llamar la utilización de un avión. Es una literal chambonada y espero que no haya reserva sumarial para volver a abordar el tema rubro por rubro en las instancias que corresponda. Fui yo quien solicitó la investigación. Pero bien, a esto se le suma, y es mi invitación al Congreso de la República, yo deploro las declaraciones del presidente del Congreso, doctor Efraín Cepeda, me refiero a las suyas muy cordialmente, que deploro que a lo anterior se sumen las declaraciones de mi querido presidente, doctor Efraín Cepeda, anunciando que tiene las mayorías para hundir la reforma tributaria que él, al parecer conoce más que yo. Reinta Segundo, honorable senador. Reinta Segundo, presidente, para decirle que no encuentro sano, que usted nos anuncie, presidente, que ya tiene la mayoría sin discutir. El parlamento se dice es para parar, querido presidente. Con los mismos modos, como explicamos, el paro frente al país, tal vez no dé ocasión usted, presidente, si a bien lo tiene, de explicarle nuestro punto de vista, que con inflación cero y con la pérdida del recaudo tributario por obra de unas cortes que han tumbado mediante 44 sentencias, leyes ciertos administrativos de esta... 15, 15, presidente, usted siempre es muy generoso, pero sentencia tras sentencia, hay un bloqueo institucional contra el gobierno constatable, se le digo no solo al presidente del Senado, sino al país, bloqueo institucional, que creo yo, por el modo como se configura, y atiendo el llamado de Gustavo Petro, vamos a tener que resolver los colombianos, acudiendo a la movilización pacífica, pero enérgica, para evitar lo que a todas luces está ocurriendo. Y es que el bloqueo... Bueno, esta tremenda cantada de tabla que le pegó aquí, pues Wilson Arias, a este presidente del Congreso, Efraín Cepeda, definitivamente estamos frente a un golpe de Estado que se está gestando, no quieren aprobar los presupuestos, quiere pues el Consejo de Estado hundir a Gustavo Petro con topes electorales, con chambonadas, como lo dice aquí Wilson Arias, y mejor dicho, se está poniendo color de hormiga esto, porque los congresistas están tirando para el lado del cual los beneficia, ¿no? Las gabelas que reciben por ser buenos congresistas, que ayudan a los más ricos y no a los más pobres. Entonces, increíble lo que se está viendo en el Congreso. A continuación, vamos a tener la intervención del impresentable Iván Dame, ¿no? Echándole flores aquí a Efraín Cepeda, ya que no es el presidente del Senado como lo fue en la pasada legislatura, ¿no? Dese en cuenta, señores, y desen cuenta como María José Pizarro, pues le canta la tabla al señor. Como expresamos, última intervención, senador y expresidente del Senado, Iván Nami. Señor presidente, honorables senadores, para abreviar como corresponde ahora, quiero acompañar la posición de independencia y de autonomía que usted ha manifestado por parte del Senado y que debe ser por parte del Congreso. No es recomendable, señor presidente, que el presidente de Colombia se altere ante el pronunciamiento de algunos congresistas y dice que si el Congreso no le aprueba el presupuesto, lo hará por vía del decreto. Estas actitudes, señor presidente, si me hace el favor y me escucha, estas actitudes deterioran el clima de entendimiento. La oportunidad que podemos tener para estudiar las propuestas del Congreso porque finalmente ya nosotros aquí hemos aprobado una reforma tributaria. Al paso que vamos, este va a ser el gobierno campeón de las reformas tributarias por lo que tenemos que ver de su pertinencia y de su conveniencia. Por otra parte, el presidente no podrá aprobar porque no tiene facultades una ley de financiamiento independiente y el presupuesto arrancaría técnica y jurídica y políticamente equivocado. Para no extenderme, porque ahora tengo que aprender a ser un poco más concreto, señor presidente, dadas las reglas del juego, sepa que lo acompañamos. Un poco de silencio me han pedido el senador Fulantala, un poco de silencio para escuchar la intervención del senador Iván Nando. Sí, porque no nos oímos, no nos entendemos muchas veces. A veces terminamos gritándonos, pero no hemos oído lo que plantean unos y otros. Tratemos, honorable ex vicepresidenta, con la enseñanza que tuvimos de parte suya, con quien nos entendimos tanto, doctora Pizarro, de que podamos tener un modelo de entendimiento que reine la paz en el Senado. Pero yo quiero reiterarle, señor presidente, a pesar de estar usted un poco distraído, que lo acompañamos en el ejercicio de ratificar la autonomía, la integridad y la independencia de este Congreso, y le hacemos un llamado al presidente de Colombia para que sea en una actitud de entendimiento y comprensión que podamos armonizar las mejores medidas y la actitud que él espera de este Congreso. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable senador y expresidente, habíamos terminado ahí, pero hay una mención y me ha pedido el uso de la palabra la senadora María José Pizarro, con mucho gusto. Con cariño, dice el senador Mauricio. Con cariño, senador Mauricio. Con todo el cariño del mundo. A mí me hubiese encantado ver esa exigencia de autonomía, de independencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, también en el gobierno anterior y en todos los gobiernos anteriores. Yo creo que esa es la actitud que se esperaba de este Congreso de la República en 200 años. Tristemente, no es la actitud que ha distinguido al Congreso de la República. Hablaba ahorita con la senadora Clara López y me decía que lo normal en un gobierno, ella es una economista, saben ustedes, además fue ministra del Trabajo, es toda una autoridad en materia económica que el promedio de reformas tributarias en cualquier gobierno es de dos. Esta sería más o menos una y media. Yo quisiera que nos recordaran cuántas reformas tributarias, por ejemplo, tuvimos en los gobiernos anteriores. Entonces, ahí podríamos ponderar realmente nuestras palabras en relación con este gobierno. Evidentemente, y también quisiera traer aquí sobre la mesa el hecho, y yo no creo recordar voces muy disidentes en el periodo anterior, la senadora Aida Bella me recordará, porque yo estaba en la Cámara de Representantes y no en el Senado de la República, frente a la deuda express que en tiempos de la pandemia asumió el gobierno anterior, que nos obliga a pagar hoy una suma exorbitada de recursos públicos para cubrir la deuda pública. Y estamos hablando de más de 100 billones de pesos que se tienen que cubrir para poder pagar la deuda en un crédito express que asumió el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional y que debe sí o sí cumplirse. Evidentemente, todos los gobiernos asumieron algún tipo de deuda en los tiempos difíciles de la pandemia, pero realmente las condiciones de la deuda que asumió particularmente este país nos tienen en una situación muy grave en términos presupuestales y es bueno recordárselo y decírselo al país también con toda transparencia, incluidos los artículos que por ejemplo se incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo que obligaban a que todos los colombianos, particularmente los habitantes y la población de la costa, tuviéramos que asumir el desfalco de Electricaribe. Con esto termino mi intervención, señor presidente, muchas gracias por haberme lo otorgado y señor Mauricio, como usted vio, siempre con todo el respeto, un gran abrazo. A usted, honorado. Bueno, definitivamente aquí María José Pizarro deja ver que el gobierno Duque nos dejó en la inmunda con esta deuda que adquirió pagada por el gobierno de Gustavo Petro. Por eso los recursos no alcanzan, ¿no? El señor dejó quebrado al país, pero nadie se lo dice, definitivamente. Colombianos, hasta acá este video, por favor, compártanlo mucho para que se den cuenta cómo Wilson Arias y María José Pizarro pues les hizo ver a estos congresistas que están tratando de frenar pues el monto del presupuesto para el 2025, qué es lo que se debe pagar y qué compromisos también se deben cumplir, ¿no? Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!